Don Álvaro de Marichalar. Buenas noches, Don Álvaro de... ¿Cómo está usted? Buenas noches, ¿qué tal están ustedes? ¿Cómo va la cosa? Don Álvaro que ha iniciado esa aventura increíble que es recorrer la Vuelta al Mundo en moto acuática y además haciéndolo en conmemoración a esa gesta tan increíble que inició en su momento Magallanes y que terminó Juan Sebastián Elcano y que partió el pasado viernes, partió ya de las cosas españolas y ya está en marcha. Don Álvaro, ¿por dónde está usted? Pues aquí estoy rumbo a Portugal, feliz después de haber zarpado de Sanlúcar. Ya zarpé el día 10 de agosto desde Sevilla, siguiendo la estela de nuestros compatriotas de esa gran expedición, como bien dice usted. La primera Vuelta al Mundo que financió, organizó, apaderinó, hizo España, don Carlos I de España, su majestad rey y que efectivamente lideró al principio Fernando de Magallanes, nacido portugués y luego nacionalizado castellano, español, y finalizó desde Filipinas, donde fue asesinado Magallanes, ese vasco absolutamente universal, ese español de honor, el gran Juan Sebastián de Elcano, que honra a nuestro buque escuela de nuestra Real Armada, dándole nombre. Esta expedición es muy importante para Europa, muy importante para España y además es muy importante también para nuestra relación peninsular, nuestra fraternal, íntima relación con nuestro país hermano, Portugal. Por eso estoy en marcha ahora, primera estapa a Lisboa, para homenajear no solo a Magallanes, que nació portugués, sino a todos los grandes navegantes portugueses que dieron conocimiento, que descubrieron tantas zonas del planeta antes de la primera navegación, facilitando la realización de esta. Hablamos de Enrique el Navegante, de Vasco de Gama y tantos otros que realmente hicieron muchísimo por conocer la mar y por eso, entre otras cosas, la vuelta al mundo también fue posible, por la colaboración portuguesa. Por eso, España y Portugal siempre de la mano, siempre juntas, haciendo Europa y haciendo cristiandad. Don Álvaro, una pregunta. Lógicamente usted ha iniciado esta aventura, esta increíble aventura, esta gesta, y cómo, para que los telespectadores lo sepan, ¿va a llevar algún buque de apoyo? ¿Cómo va a repostar? ¿Cómo va a ser este trayecto? Te lo explico. Yo tengo una limitación que es mi autonomía de combustible. Entonces, en este caso, en la nueva marcación que tengo este año, porque cada año esto lo voy haciendo yo desde el año 82, llevo 40 años, 39, con esta afición, y eso significa que tengo ya cierta experiencia. Entonces, navego en solitario, riguroso, siempre que haya alguna isla en mi camino o litoral, línea de costa, antes de la autonomía que tengo. Hoy, 400 kilómetros. Antes eran 300. En esta nueva marcación tengo un depósito de combustible suplementario más grande que los anteriores y tengo 400 kilómetros de autonomía. Por eso me puedo ir, como ya he hecho, por ejemplo, de Barcelona a Ucrania, parando las costas de España, de Francia, de Italia, de Grecia, de Turquía, Bulgaria, Rumanía, etcétera. Ahora haré lo mismo. Cuando zarpo del sur de España, llego a Lisboa, llego a Porto, puedo llegar a Vigo, a La Coruña, a toda Asturias, todo Cantabria, Bilbao, Guetaria, que es la etapa donde voy a hacer, si os quede dentro de unos días, un homenaje a Juan Sebastián Elcano, en Guipúzcoa, para San Sebastián después llegar y luego volver sobre mis pasos hacia Gibraltar, de donde zarparé rumbo a Canarias y rumbo a América. Ahí sí, con una marcación de apoyo, porque efectivamente mi autonomía ya no me deja, y ahí necesito un barco de apoyo con el agua, el alimento y el combustible necesario para poder cruzar las 3.000 millas que hay de Atlántico, que son 5.500 kilómetros. Por eso llevo 4.000 litros de gasolina a bordo, llevo otra moto acuática de reserva, por si se rompe, y llevo todas unas personas que me van a ayudar, un mecánico, llevo un equipo de televisión para hacer nuestros documentales para National Geographic, etcétera, etcétera. Eso ya lo hice en el 2002, cuando hice Roma, Nueva York, y llevé también un barco de apoyo desde El Hierro hasta Antigua, en el Caribe. El resto puedo hacerlo solo. En este caso, pues navegaré solo desde Brasil hasta la Antártida, mejor dicho, hasta Ushuaia. De Ushuaia a la Antártida, ahí necesito un barco de apoyo también, estoy negociando, viendo a ver si me apoya un barco ruso, para volver a Chile, ir de Chile, subir toda la costa de América entera, de Hispanoamérica, todo Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, hasta Alaska, para cruzar a Kamchatka, en Rusia, y ahí bajar hasta Japón, hasta Filipinas, hacer un homenaje a Magallanes, que fue asesinado allí, para continuar. Esos saltos los puedo hacer solo, salvo un asalto de las islas sauterianas, de Alaska a Kamchatka, que necesitaré un apoyo de un barco, que a ver si lo encuentro. Y, bueno, es una aventura absolutamente radical, donde uno se va buscando las habichuelas de todo tipo, a todos los niveles. Don Álvaro, bueno, sabe que vamos a ir contactando con usted desde los diferentes programas de Distrito Televisión, para ver por dónde usted va, y sobre todo desearle que salga todo bien, que Dios le bendiga, y que represente con mucho orgullo a la Madre Patria, recordando la gesta de nuestros grandes héroes. Muchísima suerte, y dentro de poco contactamos. Un abrazo. Pues muchísimas gracias a ustedes, y será un honor hablar con su programa, que me encanta. Y a ver si Dios quiere, y las cosas salen bien, yo lo voy a intentar, no significa que lo consiga, pero sin duda lo voy a intentar precisamente para eso, para honrar el recuerdo de nuestros compatriotas héroes, y para darnos cuenta de que España merece la pena, y que hay que protegerla a todos los niveles, sobre todo de esos traidores que están traicionándola e intentándola destruir. Nunca lo van a conseguir, y una de nuestras energías es honrar a los héroes del pasado, para reforzar el presente y preparar bien el futuro, para ser orgullosos, y para volver a ser el reino de España el gran país que siempre fue y que siempre tiene que ser. Pues así sea, don Álvaro, un fuerte abrazo y mucha suerte. Igualmente, muchas gracias.